con los estudiantes de las comunidades universitarias de la UAP y de la UPAEP, una reunión que consideramos ha sido absolutamente positiva, en la cual el gobernador en principio informó a ambas comunidades pues todos los aspectos que en materia de seguridad se han estado trabajando a partir del mes de agosto que inició esta administración, cómo se ha estado combatiendo los distintos delitos que se cometen en Puebla y en sus distintas regiones, las características que cada uno de estos tienen y en función de eso se dio paso al establecimiento de un diálogo con la participación de los rectores de ambas universidades los cuales coincidieron de manera plena en la importancia de la aportación que pueden hacer las propias comunidades universitarias para articular mecanismos efectivos que permitan brindar una mayor seguridad no sólo a la comunidad estudiantil sino en términos generales a la propia sociedad. Gracias por ver el video.